Un joven adolescente murió atacado por pirañas en Bolivia. Este extraño suceso ocurrió en una región de Bolivia, en donde encontraron que un chico adolescente fue comido vivo por pirañas. No es muy común escuchar reportes de muertes por ataques de pirañas, aunque parezca un tema sacado de una película de horror. Esta vez sucedió de verdad en una ciudad en Bolivia. El joven, que no ha sido encontrado su nombre, tenía 18 años y estaba ebrio cuando saltó de su canoa en el pueblo de Rosario del Yata, a 400 millas al norte de la capital de La Paz en Bolivia. El oficial encargado de esta investigación declaró que el joven se desangró hasta morir después del ataque, ocurrido el día jueves de la semana pasada. También agregó que se sospecha que fue suicidio, ya que el joven era pescador y conocía la región del río Yata muy bien. Las pirañas tienen mala reputación, pero a pesar de esto son muy pocos los reportes de accidentes fatales en personas con estas criaturas marinas. A pesar de esto, en septiembre se reportó que en un popular río en Brasil 15 nadadores fueron atacados por pirañas. En este caso un nadador perdió la punta de su pie y los oficiales advirtieron a las personas que salieran del agua lo más pronto posible, si fueron mordidos, para que la sangre no atrajera más pirañas. Es peligroso nadar en ciertas partes en donde se conoce que existen este tipo de peces. Es por eso que hay que seguir las normas de seguida si es que viajan a este tipo de zonas exóticas.